El motivo de esta reunión es el primer encuentro de la agrupación Sergio Massa Presidente para realizar un cronograma de las diversas actividades que vamos a comenzar a realizar a partir del primero de marzo y una de esas actividades más importantes es la inauguración del espacio nuestro de la casa que va a ser del Frente Renovador en el distrito de Almirante Brown. ¿Ya tiene el lugar? Sí, sí, ya tenemos el lugar que está acá en Mitres y Macías y bueno, vamos a tratar de inaugurarlo lo más pronto posible pero antes de la inauguración, a partir del primero de marzo, vamos a hacer diversas actividades. Bueno, ¿qué tienen preparado como concejal mujer para el 8 de marzo? Para el 8 de marzo nosotros vamos a participar de la gran movilización que se va a hacer a nivel mundial o sea, ¿viste? Se está preparado que a partir de las 12 del mediodía todas las mujeres paremos nuestras actividades desde la sala de casa hasta la ejecutiva más renombrada, legisladora, política todas las compañeras, todas las mujeres, de que pararíamos para, bueno, una vez más gritar y formar las voces de las que ya no están, ¿no? Es decir, basta con los homicidios, basta con la violencia Como decíamos en una reunión de mujeres, tenemos noción que desde que está la democracia no hubo un gobierno que se ocupe realmente, como debe ser, de la violencia de género y no es que realizando actividades para que tomen conciencia tiene que también ajustarse el tema del presupuesto Si no tenemos un presupuesto con que bancar, los hogares y un montón de otras cuestiones no sirve de nada, que nosotros salgamos a la casa igual vamos a salir, vamos a gritar y vamos a pedir un SOS porque acá es un SOS lo que estamos pidiendo porque ya son, creo que de 30 mujeres por hora en este momento debe estar en 27, 28 mujeres por hora fíjate que en el año 2017, en 47 días, 53 femicidios es una locura, es una locura Para aquellos que no interpretan que la participación de la mujer en la política ¿Cómo la estás viendo desde tu lugar como mujer, como política? Desde el espacio al que yo pertenezco la mujer tiene muchísima participación y ahora con el tema de la paridad, mucho más O sea, en la provincia de Buenos Aires nosotros en las listas vamos a ocupar el lugar uno y uno porque en la provincia se aprobó la ley de paridad Así que nosotros en el espacio tenemos muchísimas mujeres participando Muy bien, ¿querés agregar algo más? No, no, está bien Muchas gracias Gracias, Virginia, gracias